Hoy comenzando con un evento que va a ser, ya es histórico y creo que esta marcha en particular va a ser imponente. Y veo que la tradición está más viva que nunca. A los que dicen que la juventud está perdida, van a ver que hay un montón de gurises que están lejos de perderse. Buenas tardes pueblo, buenas tardes parceros, que se han venido a los lugares más recónditos del Uruguay. Hay gauchos, paisanos y los que no son paisanos también, que está todo un pueblo a caballo. Gracias a Dios tenemos dos condiciones fundamentales, orientales y de a caballo. Así que marchen para adelante que el Pro se los está esperando. ¡Él es nomás! Señoras y señores, con esta guitarra y esta milonga de fondo del payador Leo Silva, damos oficialmente el inicio a la viguísima octava marcha, Encuentro con el Patriarca. Y con Sina Estriba, seguimos honrando la tradición, che. Acá se encuentra mi gente, campera y el pueblerío, que amamos nuestras raíces, sabemos de dónde venimos. Hermoso ver los gurises, bracitas que van prendiendo, marchar junto a los abuelos, la llama que sigue ardiendo. Hoy marchamos a la meseta, exodo de aparcería, encuentro con el Patriarca, la llama que está encendida. Hoy marchamos a la meseta, que une el campo y la ciudad, encuentro con el Patriarca, une a todo el Uruguay, encuentro con el Patriarca.